Para mí, en primer lugar, porque digo que le prego a Dios y en segundo, gracias por tomar la casa del pelotero, por hacer el lanzamiento de esta edición. Yo creo que nada mejor que este escenario, que el escenario del pelotero, que mañana será el escenario de ustedes, yo mediante. Nada, yo como padre fui fanático, yo me lo gocé, yo iba a otro juego, me sentaba ahí vivo, me iba a jugar un juego, el segundo, porque es mi motivo. Tuve un niño jugando a un nivel con tanta calidad, y hay que saltar a los entrenadores, que se bajan para a ese nivel, a esa edad, enseñarle al muchacho a jugar béisbol de la mejor manera. Es una cosa básica, tú lo vas haciendo jugar, y te dices, wow, voy a ir a los bandidos haciendo un colombre perfecto, y a esa edad es difícil, porque yo a esa edad no podía hacer eso, nunca lo hice. Y velo de afuera, como jugador, yo soy jugador, son cosas que motivan y te dicen que luego lo hago por los caminos. Una cosa que le quiero, aparte de que he estado hablando mucho del torneo, también hay que enfocar también en la educación, es muy importante. Mi consejo que, o sea, hay que estudiar, hay que estudiar, hay que ser hombre de bien, uno sabe lo que te vas a hacer mañana, no necesariamente en ese jugador de grande liga, pero sí, como digo, puede ser, puede ser un saludo de la fama, fuera del terreno, y eso tiene que ver con la educación. Nada, esta es su casa, esta es la casa del pelotero, profesional dominicano, les solto que, cuando termine todo esto, den un recorrido para que vean, y busquen su ladito donde van a poner su voto en el futuro. Gracias.